Analistas del tema de seguridad en el departamento de Arauca denunciaron que en esta región del país no existen políticas de seguridad por parte de las autoridades civiles, se tiene que realizar permanentemente los patrullajes por parte de las autoridades pertinentes. Varios analistas en materia de seguridad en el municipio de Arauca aseguran que lo primero que se debe es adoptar las políticas de seguridad para poder garantizar la seguridad en la capital araucana. Mire, Carlos, y a todos los ciudadanos, desafortunadamente nosotros hemos venido año tras año y cada día es peor el asunto. No entendemos, a raíz del conflicto que hemos vivido durante muchísimos años, a raíz del fenómeno de la migración venezolana, el por qué no adoptar políticas serias y concretas para mantener o tratar de mitigar el impacto de la delincuencia común en el municipio de Arauca. Varios factores que hemos venido insistiendo a lo largo de mucho tiempo. El primero de ellos es la falta de autoridad. No tenemos en estos momentos, con el perdón de todos, tengo que decirlo, el alcalde está apartado de los problemas de seguridad de los araucanos. Tristemente hay que decirlo, hay que llamar al señor alcalde a que recomponga, no es con consejo de seguridad ni ponerse un uniforme, ni repartir papelitos en la calle, esto es con mano dura y esa mano dura implica que la administración municipal se ponga los pantalones donde debe ponérselos. Esto es tomar el toro por los cachos. Aquí hay que llamar a las autoridades policiales para que adopten políticas serias de seguridad. Para el analista araucano Germán Roswanis, las políticas de seguridad no se deben hacer transitorias, deben de ser permanentes para poder garantizar la seguridad a los araucanos. No transitorias, porque lo que hemos visto a lo largo de estos días es que cada vez que se va a llegar o que se comete una actividad, si va a llegar un ministro, hay un consejo de seguridad. Cada vez que hay un hecho lamentable para la sociedad araucana, hay un consejo de seguridad. Esto no se va a arreglar a punta de consejos, esto implica un desarrollo de una política integral de seguridad. Los que estudiamos un poco estos temas y los que nos hemos dedicado a los largos de estos meses a revisar cómo han adoptado algunos planes de seguridad en el resto del país, lo que implica entonces es llamar a la sociedad, a la comunidad, llamar a todos los ciudadanos a que se integran a ese comité de seguridad cívico ciudadano. Pero esto debe ser liderado por la Administración Municipal y aquí no lo encontramos. Aquí no encontramos al alcalde sino para fotos en la zona rural repartiendo mercados, pero de la seguridad se nos olvidó y esto hay que llamarlo a que recapacite y entienda que la seguridad está afectando el desarrollo normal de todos los araucanos, especialmente en la población más vulnerable que está afrontando ese tema de inseguridad, que son las mujeres del municipio de Arauca. También este profesional araucano ha analizado los planes de seguridad en otras capitales de departamentos del país y en Arauca no se aplica ninguna. Mire, hemos tenido que revisar las adopciones de los planes de seguridad que se adoptan en las ciudades importantes de Colombia y en el mundo. Y casi todos terminan, primero, con una decidida política pública. Aquí no sabemos cuál es la política pública de seguridad, no sabemos cuáles son los frentes de trabajo que vamos a tener. Segundo, llamar a la comunidad para que venga a apoyar a una red de cooperación, a una red de información, a una red de colaboración de todos los ciudadanos para que nos ayuden a la elaboración de los planes y estrategias para mitigar el impacto de la seguridad local, nacional, regional y en los ámbitos donde se vaya a aplicar. Aquí no encontramos eso, Carlos, y desafortunadamente tenemos que decirlo. Los araucanos nos estamos equivocando en tener políticas aisladas, un reten cada 15 días, un reten que establecen, o un puesto de control, digámoslo, que establecen de manera esporádica, espontánea, cuando a algún agente de policía se le ocurra establecer ese puesto de control, pero no porque haya una política de seguridad decidida. Algo que destacó Rosanís es que el Ejército Nacional viene implementando algunos puestos de control al ingreso de la capital araucana. En cambio voy a abonar algo, mire, el Ejército adoptó ya una medida, por ejemplo, en la Y de Caracol, se estableció un puesto de control, ya están saliendo en la brigada a hacer control y hacer revisión, la pedida de documentos. Eso empieza a crear la sensación a los ciudadanos de seguridad, pero otra que debemos criticar, por ejemplo, el puesto de control de la Armada Nacional. ¿Para qué un puesto de control para cerrarlo a las 6 de la tarde y bloquear a esta comunidad donde la comunidad se molesta con las autoridades? No, aquí tenemos que aunar esfuerzos, llamar a todas las autoridades civiles, a las autoridades comunales para que nos ayuden a mitigar este impacto de flagelo. De lo contrario va a ser imposible que nosotros podamos combatir la inseguridad. Ahora, súmele que no tenemos tampoco el pie de fuerza, Carlos, no contamos con el pie de fuerza, no contamos con las suficientes tecnologías, aquí no existen drones, aquí no existen cámaras de seguridad, aquí no existe inteligencia que esté dedicada y la poca que existe está dedicada para atender los requerimientos más importantes y más urgentes que tiene la sociedad araucana. De lo contrario, tenemos que hacer un esfuerzo común, un esfuerzo de toda la sociedad para poder sacar adelante el tema de seguridad de los araucanos. Las medidas de seguridad no se pueden implementar solo cuando llegan a Arauca, altos funcionarios del Gobierno Nacional, sino que deben de ser permanentes.